Voy a empezar la segunda parte de la sesión de primer año de secundaria, curso de geometría, ¿ya? Pero esta vez te voy a ir explicando para que tú lo puedas resolver, ¿está bien? Entonces vamos a ir aplicando las propiedades que has utilizado en el cuaderno, ¿está bien? Bien, entonces vamos con dos ejercicios en simultáneo. Algunos de repente ya lo han hecho, porque les dejé que vayan tratando de resolver en este momento que tenías libre, ¿no? ¿Cuántos lo han hecho? La 1 o la 2. ¿Hicieron o no? Creo que no. A ver, berrocal. ¿Cuánto te salió, Tatiana? La 1. ¿Puedes explicarlo? Decirlo, escribirlo. 20. A ver, vamos a ver si es cierto. 20. A ver, el ejercicio 1 sería sumar 10. Hay respuestas diferentes, me están dando. A ver, ¿cómo sería la primera? Tendría que sumar X más X más 2X más 100. ¿Y a qué lo igualo? A 180. ¿Por qué 180? ¿Por qué? Si no es un triángulo. ¿A qué lo tengo que igualar? 360. A 360. Recuerda, 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 que cuando, cuando es un cuadrilátero, lo tienes que igualar a 360. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí 360. Va a ser 4X, va a ser igual a 360 menos 100. ¿Cuánto va a salir? A ver. A ver, a ver, a ver. Lo corregimos. ¿Cuánto va a salir? A ver, ya tengo dos respuestas. 40. A ver, Rodrigo, ¿cuánto te salió? A ver, Tatiana, corrígelo. Aparece que está equivocado, ¿ya? Hay que corregirlo. A ver, sería 4X es igual a 260. Entonces, aquí voy a dividir 260 entre 4. 65. Eso sale, 65. ¿Ok? La suma me sale 360. El 100 pasa a restar, 360 menos 100, 260. 260 entre 4, 65. Esa es la respuesta de la número 1. En el ejercicio número 2, en el ejercicio número 2, estos dos ángulos que aparecen aquí, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Cuánto es? Vamos, chicos, tienen que decir, tienen que participar para poder, este, resolver. ¿Cómo sería? 2X más 4X es igual a cuánto? ¿A 180? Eso, muy bien, a 180. Sí, si se equivocan, no importa en este momento, porque estamos para aprender ahorita. ¿Ya? Si estamos ahorita es para aprender. La idea es que tienes que preguntar, decir, poder resolver. Si te equivocas, ya sabes, para eso estamos acá ahorita, para aprender. ¿Ya? Es mejor que te equivoques en la clase que te equivoques en el examen. Mejor ahorita, para que te des cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Listo, ya tengo el ejercicio 2. Ejercicio 3. Ejercicio 3. ¿Qué propiedad utilizo? ¿X más X, 50? ¿X más X, 50? No, a ver. En el ejercicio 1... ¿X, 50 más X? Dime, dime. ¿X, 50 más X? A ver, ¿qué cosa es X? ¿Qué ángulo es? ¿Interno o externo? Externo. Externo. En la propiedad 2, cuando hemos empezado la clase hoy día, había una propiedad. ¿Qué decían? ¿Cómo eran los ángulos que estaban afuera? ¿Cuánto tenían que sumar? 160. ¿600? Entonces, voy a poner X más 90 más 90 más X más 50 lo igualo a 360. 360. ¿Hasta qué tema habíamos trabajado? ¿De acuerdo? Acá sería 2X más 230 igual a 360. 360 lo resto con quién? Con 230. 130. 130. 130. y luego, ¿qué se hace? A ver, ¿luego, qué se hace? ¿Se divide 130 entre? 65. Esa es la respuesta. A ver, lo estoy haciendo así para que lo puedas observar mejor, ¿ya? y esté un poquito más ordenado. ¿De acuerdo? Ejercicio número 4. Lo voy a igualar. 4 ya está resuelto, profe. Ah, ¿está resuelto? Ah, perfecto. Entonces, si está resuelto, perfecto. Ya, hasta ahí. Avísame, por favor, si ya puedo avanzar con una manito alzada siempre. ¿Ya? ¿Listo? Vamos, chicos. ¿Se puede o no se puede? 30U igual a 4X más 2U. ¿En qué ejercicio? En la 5, ¿cierto? Sí. Se iguala. ¿Sale 7? Sale 7, correcto. Sale 7. ¿Correcto? Sí, sale 7. Sí, pero ahora sale 7. Ya, sale 7. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Voy a poner. Ustedes sigan avanzando, ¿ya? Sí. 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 Oye. Me avisas. iguales. Acuérdate, ¿ah? Dos partes iguales. ¿Ya? O sea, este de acá es igual que este de acá. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Matías, no me hagas travesuras. ¿Ya? Listo. Entonces, a este le voy a poner X. Ahora, mira tu cuaderno, porque debes estar trabajando con el cuaderno a tu lado y el libro abierto y tu cuaderno también. Y en tu cuaderno está la fórmula. ¿A qué es igual a X? ¿A qué es igual a X? ¿A 6? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? A ver. 12 más 4 entre 2. Eso. Muy bien. 12 más 4. Y todo eso está sobre... Sobre 2. 16. ¿Sale 8? Sí, sale 8. Sí, sale 8. Ya. 12 más 4 entre 2. 16 entre 2. La respuesta es 8. Ya. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Se está entendiendo. Sí. ¿Alguien no entiende? Pregunte, por favor, si es que alguien no entiende. Si no entiendes. ¿Ya? Quiero saber si es que alguien no está entendiendo, por favor, entonces me dice, profesor, esto no entiendo y por qué ha puesto que sale 8 o por qué sale 7. ¿Está bien? Pero si estamos entendiendo, entonces continúo. ¿Ya? Bien. A ver, una manito alzada para borrar, para subir la imagen. Una mano alzada con su... Muy bien, Tatiana, Yamile, Calía. Muy bien, Rodrigo, Alex. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Ya? Continuamos. Bien. Voy a pasar al ejercicio número 7. Ejercicio número 7 y número 9, porque el 8 ya está resuelto. ¿Está bien? El 8 ya está resuelto. ¿Ya? Listo. En la número 7, leemos el problema. Dice, determina la longitud del segmento que une los puntos medios. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que dibujar, tengo que dibujar las diagonales, diagonales del trapecio. Entonces, voy a dibujar primera diagonal. Segunda diagonal. ¿Ya? Y luego, después de dibujar las diagonales, voy a dibujar el segmento. Ese segmento lo voy a hacer con otro color. Este de acá. ¿Ya? Y este segmento le voy a poner la letra Y. En tu cuaderno está la fórmula. En las propiedades de los trapecios. ¿A qué es igual? Y. A 18 menos 6 entre 2. Correcto, Tatiana. Correcto. Entonces, sería, Y es igual a 18 menos 6. Y eso está sobre 2. ¿Cierto? ¿Saldrían 6? Saldrían 6, sí. Y es igual a 12. ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy poniendo? Uy, lo borré todo. Y es igual a 6. Ahora, voy a pasar al ejercicio número 9. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice en el ejercicio 9? ¿Qué es un trapecio? ¿Qué tipo de trapecio es? Isósceles. Entonces, el trapecio isósceles tiene dos lados iguales. ¿Nada más? ¿Qué más tiene el trapecio isósceles? ¿Cuánto valdrá este ángulo? Si es isósceles. ¿80? Muy bien, muy bien. Vale 80. Muy bien. 80. ¿Y el ángulo que está acá arriba? ¿Cuánto valdrá? ¿Valdrá 2? 2B. 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 O 2B. Muy bien. Entonces, ya tengo completo el triángulo. Gracias, Sean. 2B también. Listo. ¿Cuánto debe sumar los cuatro ángulos? ¿180? 180 deben sumar estos dos. O sea, 2B más 80 es igual a 180. ¿Correcto? ¿Listo? Listo. ¿Cuánto vale B entonces? 50. Correcto. Sí, 50. Tienen que decirme la respuesta, chicos. Tienen que participar para saber que están ahí. Muy bien, Sean. Muy bien. Ya. Porque si no, ¿cómo yo sé que ustedes están aprendiendo? ¿Cómo sé si están aprendiendo? Ya. Nos faltan todavía 5 ejercicios y todavía nos faltan 15 minutos todavía, aproximadamente. Entonces, vamos resolviendo. ¿Correcto? Listo. Vamos a completar, chicos. A este de aquí le voy a poner la letra Y. Primero vamos a averiguar el valor de Y y luego vamos a averiguar el valor de X. Entonces, Y más 48 más 90 más 90 igual a 360. Primera ecuación. Ah, ok. Sí, porque he visto que la quitamos ya. Segunda ecuación. Ok. Terminamos. ¿Puedo avanzar? Sí, ¿verdad? Listo. Ahí están las dos ecuaciones, chicos. Primera ecuación, Y más 90 más 90 más 48 igual a 360. Muy bien. Esta de aquí es la primera y esta de aquí es la segunda. Entonces, X más 48 más 90 más 90 igual a 360. Dime cuánto es el valor del ángulo Y. Ya, 84. Ahora reemplaza este valor que te ha salido. El valor que te sale aquí lo reemplazas en esta ecuación. Si Y vale 48, si Y vale 68, si Y vale 100, lo que valga, lo que salga el valor de Y lo ponemos aquí y hallamos el valor de X. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Entonces, vamos a terminarlo. Vamos a... Ustedes van completando. Ustedes van completando. ¿Ya? Vamos a... Vamos a terminar. Gracias. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Listo, ya tengo la respuesta de X. ¿Así les ha salido? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, una manito alzada, por favor, para avanzar, para avanzar una manito alzada. Tatiana, ya. Priseida también. Alex, Luana. No escriba, Alex. Ya. Sí, Alex. Ya. Alex va a salir a resolver, creo, la siguiente. Quiere escribir. Ya. ¿Está para? ¿Sí? Ya, muy bien. Yo creo que ya estamos, entonces. Bien. Entonces. Juan, profe. Dime. ¿La agresión está nacida, no? Sí. Ya. Ya. Ejercicio 11. Mira, el ejercicio 11 te dice, calcula X. No te da otro valor. Ah, pero acá hay un error. Acá hay, el libro tiene una fallita, ¿ya? Entonces, vamos a arreglar la fallita del libro para que lo puedan resolver. A ver, acá significa 8 raíz de 2. ¿Ya? 8 raíz de 2. Vale este segmento. Esto vale 6. ¿Y cuánto valdrá X? Dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es geometría, necesitamos hacer algunos dibujos. Voy a cerrarlo aquí. ¿Listo? Bueno, una altura, y le voy a poner que esto es 90 grados. ¿De acuerdo? Listo. Una preguntita. ¿Cuánto vale este segmento? Todo esto, ¿cuánto valdrá? ¿Valdrá? 6. 6. 6 está acá arriba. 6 es esto, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ya sé que vale 6. Ya sé que vale 6. Pero ahora voy a poner el valor de acá. Si acá es 45, ¿qué ángulo es este? 45. 45 también. ¿Y qué pasa con un triángulo de 45? ¿Cómo son sus lados? ¿Iguales? ¿Iguales? Muy bien. Y si son iguales y acá tengo 8 raíz de 2, ¿cuánto vale esto? No, no, también es 8 raíz de 2. De nuevo, a ver, cerquita, cerquita. ¿Cuáles son los valores del triángulo notable de 45 y 45? Un K, un K, un K, un K, y K raíz de 2. Recordemos los triángulos notables. Entonces, ¿cuál es el valor de la constante? ¿Cuánto valdrá esta constante? 8, ¿cierto? 8. 8. 8. ¿Y cuánto me dijiste que valía este lado? ¿Cuánto me dijiste que valía este lado? ¿Cuánto me dijiste que valía este lado? 6. Y esto es 6, y esto es 8, entonces, ¿cuánto vale X? 6. 6 más. 2 respuestas en el chat. 14, muy bien, anciano. 14. Claro, 14. ¿Qué se ha hecho? A ver, ¿qué hemos hecho? Voy a repetir. El 6, lo puse acá. 6. 6, porque bajé. ¿Está bien? Ahí está. Ya. Este, esta de acá, así estaba. Así estaba. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dibujado una altura, una línea acá. Le pusimos 90 y este 45. Estoy repitiendo para los que no han comprendido. 45 y 45. En un triángulo de 45 y 45, sus dos lados son iguales. Y como es 45, se cumple la condición que esto es K, constante, esto es constante, y esto es K raíz de 2. Igualamos, entonces el valor de K sería igual a 8. Y si K vale 8, lo reemplazo. 8 y 6. 8 más 6 o 6 más 8, 14. Y esa es la respuesta. Listo, nos faltan dos ejercicios. Necesito subir la pantalla para explicar. Otra vez, ¿me avisas? Ya, profe. Listo, ya. Ya. Bueno. La 12 ya está resuelto. Y faltaría la 13 y la 14. Muy bien. En el ejercicio 13 y 14 está un poquito más complicado. Te voy a explicar el ejercicio 13 y luego haremos el ejercicio 14. ¿Ya? A ver. Este ejercicio lo voy a poner de color rojo. El trapecio. Solamente para explicarte, ¿ya? No lo pongas tú. Solamente para explicarte. ¿Qué forma es? Es un cuadrilátero, ¿cierto? ¿Cuántos ángulos tiene? 4. 4. 120. 90. ¿Cuánto vale todo este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? En letras, en letras. 2. Omega. O 2 de doble. ¿Cuánto vale todo este ángulo? 2. 2. 2 teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? En todo cuadrilátero, la suma de los cuatro ángulos es 360. Entonces, mi primera propiedad, mi primera propiedad va a ser poner la suma. 90 más 120 más, solamente he puesto 90 más, 2 veces teta, más 2 veces teta, más 2 veces teta. Igual a 360. ¿Qué vas a hacer? Vas a resolver este ejercicio. ¿Está bien? Primera ecuación. Segunda ecuación. ¿Vas a sumar? ¿Vas a sumar? O cuando quieras acercar. Está apagado el micrófono. ¿Vas a sumar? Ya. entonces lo que te voy a repetir para que lo vayas terminando ya 90 más teta 90 más 120 más 2 teta más 2b doble igual a 360 que es la suma del cuadrilátero y acá hay un triángulo x más b doble más teta igual a 180 x más b doble más teta igual a 180 vamos a resolver ¿está bien? vamos a resolver resolvemos en este lado ¿cuánto nos sale? 230 no 210 más 2 teta más 2 doble igual a 360 60 acá te voy a explicar ¿ya? ya a ver 90 más 120 sale 210 210 pasa a restar sale 150 aquí lo que voy a hacer es simplificar voy a sacar la mitad la mitad la mitad la mitad y la mitad y me va a salir que el ángulo teta más el ángulo b doble es igual a 75 este 75 lo voy a reemplazar aquí entonces x más 75 es igual a 180 este 75 que está sumando va a pasar al otro lado a restar y resulta que el valor de x es 105 es 105 105 listo ahora vamos a completar aquí ¿ya? listo pregunta este es un triángulo ¿cierto? un ángulo dos ángulos y tres ángulos ¿cuál es el ángulo que falta? 62 más 68 ¿cuánto es? 130 130 ¿cuánto le falta para llegar a 180? 50 entonces este ángulo es 50 50 profesor ¿por qué? ah porque este es un triángulo B y en un triángulo la suma es 180 primer paso segundo paso dice que es un trapecio isósceles si es un trapecio isósceles el ángulo A y el ángulo D deben ser iguales iguales el ángulo A es igual al ángulo D ¿cuánto vale el ángulo A? 68 ¿cuánto vale el ángulo D? 50 x más x más x más 50 ¿está bien? mira el 50 ¿cómo salió? el 50 salió del triángulo 62 más 68 130 ¿cuánto le falta para llegar a 180? le falta 50 porque es un trapecio isósceles el ángulo A es igual al ángulo D igualo los ángulos x igual a 8 ¿cómo sería? ¿cuánto? x igual a 8 no de nuevo 18 eso el valor de x es 18 listo hasta ahí hemos terminado jóvenes la parte de los ejercicios ya hoy día estaban Yamile Alex Kalia Cristian Ethan Justin Luana Alexa Priseida Rodrigo Cian Tapara Tatiana el que se atrasó un poquito puede verlo en la plataforma porque el video yo lo subo todas las clases ¿ya? entonces ya lo ves en el video entonces en la plataforma de aquí se van a conectar con la profesora Elena su tutora